Entonces, explicándoles el canon de belleza actual, como les decía, se impuso en la sociedad desde la conquista de los europeos. Ellos conquistaron invadiendo territorios, matando indígenas, saqueando sobre todo riquezas relacionadas con minerales como el oro, la plata. Y las piedras preciosas, en ese momento, ellos imponen ese canon de belleza. Bien, a nivel de, a lo largo de la historia, el canon, el modelo de belleza ha cambiado de acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura. En la prehistoria, en la prehistoria, esa es la parte más antigua de la humanidad, la mujer, el canon de belleza para la mujer, por ejemplo, era tener los pechos grandes, las caderas prominentes, su estómago abultado y debía, y el hombre debía ser fuerte y atlético para poder sobrevivir. Ese era el canon de belleza, totalmente al revés de lo que hoy en día es el canon de belleza de una mujer, por ejemplo. En el Antiguo Egipto, el canon de belleza era muy parecido al actual. Tanto hombres como mujeres eran representados en su versión idealizada, con grandes ojos negros, esbeltas figuras, cuerpos morenos y perfectos y brillantes cabellos. Fíjense, ese es el canon de belleza que había en el Antiguo Egipto, estamos hablando hace unos 5.000 años atrás. En Grecia y Roma, tanto el hombre como la mujer debían presentar un peso saludable, los hombres debían ser musculosos y las mujeres lo contrario. Ellas lucían grandes caderas y muslos generosos, en contraposición con pequeños y firmes pechos. Es decir, el canon de belleza, en cambio, en Grecia y Roma. Bueno, como nos damos cuenta, cambió, cambió el canon de belleza de Egipto a Grecia y Roma, cambió totalmente. Entonces, esto es así, esto es banal, es pasajero. Hoy en día se impone un canon de belleza, mañana estará otro y de qué un siglo estará otro. Por ejemplo, en la Edad Media y el Renacimiento, el canon de belleza masculino eran cuerpos esbeltos. Eran los cuerpos esbeltos y en las mujeres las melenas largas y doradas. Adoptaban una expresión tímida, sonreían levemente. Sin contar que en la Edad Media, más bien el canon de belleza era un canon de tipo místico. Es decir, cuerpos alargados, cuerpos muy altos, personas muy, muy, muy delgadas. ¿Por qué? Porque se consideraba que la persona más bella era la persona que más cualidades espirituales tenía. Y una de esas cualidades espirituales era el ayuno, era la penitencia para purificarse de sus pecados. Entonces, había otra concepción ahí de belleza. Con el Renacimiento nace el tipo de belleza como el que ustedes pueden ver en la pintura de la parte superior. Donde en cambio ya no se presentan cuerpos delgados, sino cuerpos muy, o sea, de un peso extremadamente saludable. O sea, bastante voluminoso. Eso con el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, en la Edad Media se creía que el cuerpo era malo. En la Edad Media se creía que el cuerpo conducía al pecado. Decían que el cuerpo es el que hace pecar al ser humano. Y que por tanto había que castigar. El cuerpo era malo. Pero que con el Renacimiento cambió la forma de pensar sobre el cuerpo. Con el Renacimiento se deja de ver al cuerpo humano como algo malo. Y se dice, no, pues, el cuerpo humano es algo bueno. El cuerpo humano es como la casita dentro de la cual vive nuestra mente, nuestra conciencia. Así que el cuerpo humano es bueno. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Que se vea fuerte, que se vea saludable. Entonces, por eso cambia radicalmente la concepción y el canon de la belleza sobre el cuerpo. En el siglo XX, el canon estético, sobre todo el femenino, sufrió diferentes variaciones. La revolución de la moda y el estilo de vida imperante, el modelo de belleza, se volvió más atlético y andrógeno. Ahora, la belleza en las culturas. Aquí está lo que les expliqué al inicio. El canon de belleza dominante, debido a los efectos de la colonización, el canon de belleza dominante es el europeo. Ahí está, claramente. El canon de belleza es el europeo, es decir, los países desarrollados. Evidentemente, el mundo y la belleza que en él habita son mucho más extensos. En Asia, miren, por ejemplo, en la tribu Cayenne de Tailandia, las mujeres alargan sus cuellos artificialmente con anillos dorados. Cuanto más largo es el cuello de una mujer, más bella se la considera. Ese es otro canon de belleza. Y si una mujer se saca los anillos, pueden ser condenadas a morir desbocadas. O sea, miren esas concepciones, esa forma de entender la belleza en otras culturas. Miren ustedes cómo entendían la belleza las mujeres tuaregues. En cambio, ahí la mujer es valorada por los rollitos que consiga acumular en la zona de la cintura. Mientras que acá en Occidente, en Europa y en América, más bien todo el mundo quiere tener un abdomen plano, sin rollitos. Porque ese es el canon de belleza de acá. En cambio, la mujer tuaregues es valorada por los rollitos. Incluso desde su niñez, dice que estas mujeres son sobrealimentadas para que adquieran peso, ya que la gordura era un signo de belleza y distinción y las hacía mucho más deseables para el matrimonio. Quizá porque las consideraban, al verlas mucho mejor alimentadas, las consideraban que iban a ser mucho mejor madres. Iban a ser más fecundas y más fuertes para poder heredar a luz y quedar embarazadas. O quedar embarazadas y dar a luz, ¿no? Entonces, miren, ese canon de belleza es diferente. Los antiguos mayas, miren lo que hacían. Descubrieron la técnica de la deformación craneal, mediante la cual las mujeres y niños conseguían alargar sus cabezas. ¿Cómo lo hacían? Le amarraban maderas en la parte frontal y posterior del cráneo y luego le apretaban con sogas, desde pequeñitos. De tal manera que mientras el niño va creciendo, como se van extendiendo sus músculos, sus huesos van creciendo, al momento de tener esas tablas con esas cuerdas ahí presionadas, perdón, en ese momento se comenzaba pues a deformar el cráneo. Pasaba el tiempo y el cráneo crecía deformado. Entonces, era el canon de belleza de ese tiempo. Se consideraba que mientras más alargada tenga la cabeza una persona, pues más belleza era, más belleza tenían. Entonces, incluso se consideraba bella la mirada estrábica, es decir, el extravismo o las personas que a veces les decimos que tienen, o que son virolas, es decir, que miran enfocando sus pupilas a diferentes lados. Entonces, ese era el canon de belleza, ese era el ideal de belleza en esa cultura, en esa época. En China, miren lo que hacían en China. Se amarraban los pies desde muy pequeñitos, 5 o 10 años de edad, y les amarraban los pies para que los pies no crezcan. Y en consecuencia, miren lo que les pasaba a los pies, se deformaba. ¿Por qué? Porque en esa cultura, hace mil años más o menos, hace mil años atrás, hoy en día ya no, o muy poco, pero hace mil años atrás, esa era una costumbre muy difundida en China. Era más bella la persona que tenía los pies más pequeños. Miren eso. En África, la tribu de los Masái, la mujer más bella es la que no tiene cabello. Y para ello, las mujeres se rapan, para no tener cabello. Entonces, miren, esos son los cánones de belleza de acuerdo a diferentes culturas. Cambian. Entonces, no hay que tomárselo demasiado, 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 como les digo, como si fuera algo determinante de la vida, la belleza. El concepto de belleza va cambiando. El canon de belleza va cambiando, se va modificando, va evolucionando a lo largo del tiempo. Las consecuencias de este problema. Hay dos consecuencias graves. La anorexia y la bulimia. Porque cuando una persona no encaja en el ideal de belleza de su país, en el ideal de belleza que le promueven los medios de comunicación, ahí es donde la persona puede volverse anoréxica o puede volverse bulímica. Anoréxica, si por más que esté delgada, la persona se sigue mirando como si estuviera gorda. Se ve al espejo y dice, no, yo estoy gordo. Y todo el mundo le dice, no, pero si está súper delgada o súper delgado. Pero la persona anoréxica dice, no, yo me siento gordo o gorda. Yo me veo gordo o gorda. Así que voy a dejar de comer. Y ahí vienen problemas de la salud. Vienen anemias, vienen úlceras, gastritis, vienen leucemias, hasta la muerte incluso. Y la bulimia, que es un trastorno más del tipo alimenticio, donde la persona pierde el control sobre la comida. Por ejemplo, o sea, tiene un desequilibrio total. De repente le vienen unas ganas de comer y come todo lo que se le ocurre. Todos los carbohidratos, grasas, azúcares, todo lo que le hace daño a su cuerpo, lo come. Termina de comer y se siente culpable. Dice, pero ¿por qué lo hice? Ahora me voy a poner más gorda o más gordo. ¿Y qué hace el bulimico? Va y toma laxantes para vomitar la comida que se acaba de comer. Entonces, miren, son problemas ya de orden psicológico, trastornos de tipo alimenticio, que los pueden conducir a situaciones graves de salud. Entonces, esto es un problema. ¿Qué hacer para ello? Pues se debe trabajar en el autoestima. Y eso tenemos que hacerlo en primer lugar nosotros mismos. No esperemos que los demás vengan a compadecerse, a tenernos pena o a decirnos cosas. A veces habrán personas de buen corazón que sean los que nos animan. Nos dan la mano, nos dan ánimo para seguir adelante. Pero no siempre podemos esperar de los demás todo. Yo también tengo que poner de mi parte, cultivando el autoestima. ¿Y cómo lo hago? Tratando de aceptarme como soy, con el color de piel que tengo, con la estatura, con la contextura, con el color de ojos, con la etnia a la cual pertenecemos. Nosotros nos autoidentificamos en la mayoría aquí en el Ecuador como mestizos. Y el mestizo tiene unas características propias. No es ni blanco como un europeo o un español, ni tampoco es completamente indígena como los nativos indígenas americanos. No, está en un término medio, porque el mestizaje es el producto de ese cruce de diferentes genotipos, de diferentes genéticas. Entonces tenemos que aceptarnos, tenemos que aceptarnos. Hay cosas que no las podemos cambiar. Hay otras que sí las podremos cambiar. Por ejemplo, no sé si alguien de pronto nace con los dientes un poco torcidos, que esas son situaciones odontológicas que a veces se dan por el tamaño del maxilar, que no hay el suficiente espacio para que crezcan los nuevos dientes, y eso hace que se vayan montando los dientes uno sobre otro y se tuercen todos los dientes. Y luego cuando la persona sonríe, le da hasta vergüenza sonreír, porque dice, mis dientes están torcidos, le da vergüenza. Bueno, esas cosas, incluso hay tratamientos de ortodoncia para eso. Si alguien tiene el dinero, se lo puede permitir, pues bueno, que lo haga. Al final eso no va a representar ningún riesgo para la salud. Es decir, si hay cosas que podemos mejorarlas por nuestra autoestima y por el bien de nuestra propia aceptación personal, en buena hora. Pero si hay cosas que no podemos mejorar y que ya no podemos cambiar, pues ¿qué tenemos que hacer? Aceptarnos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la estatura? Si hemos nacido aquí en Latinoamérica, somos mestizos. La estatura del latinoamericano es más bien pequeña, frente a nórdicos, europeos o norteamericanos, que son de estaturas mucho más altas. O sea, tenemos que aceptar eso, no lo vamos a poder cambiar, el tema de la estatura. Por más zapatos de tacón que se ponga, o hombres o mujeres, zapatos con tacos gruesos para parecer más altos, sáquese los zapatos. ¿Y qué sucede? Vuelve a la realidad, vuelve a ser pequeño. De hecho, fíjense que el Ecuador ocupa uno de los últimos lugares en estatura en Latinoamérica. O sea, hablando en término promedio, en término medio, el Ecuador tiene una de las estaturas más bajas de las personas, de hombres y mujeres, a nivel continental. ¿Por qué será eso? ¿Será por la desnutrición? ¿Será por la falta de ejercicio? ¿Por qué será? Pero en términos generales, en promedio estoy hablando, el ecuatoriano más bien es de estatura baja. Así que si no hemos nacido en un país nórdico, para que las niñas midan mínimo 1.75, 1.80, y los caballeros midan 1.90 para arriba, pues bueno, paciencia, acéptese. Acepte su cuerpo, acepte su estatura. Eso no lo va a poder cambiar. Eso no lo vamos a poder cambiar. Así que tenemos que aceptarnos. Y tenemos que respetar. Nada de andarse burlando, poniendo apodos, haciendo memes, haciendo stickers, haciendo sobrenombres, haciendo burla, porque el otro es pequeño, porque el otro es alto, porque el otro es gordito, porque el otro es flaquito, porque el otro... No, pues, tenemos que madurar ya. Y dejar de burlarnos y más bien respetar a todas las personas. Nosotros no sabemos las luchas internas, los infiernos que estará viviendo la otra persona para tratar de aceptar su cuerpo. Así que usted no se burle de esa persona. Usted no sabe cuánto a lo mejor ha llorado o ha batallado a esa persona para aceptar su cuerpo, su físico. Porque a lo mejor la propia familia le hace bullying, como se dice. A lo mejor la propia familia la compara a la hija o lo compara al hijo. Y le dice, ay, es que si tú fueras como tu primo, mira, tu primo es delgado, es alto, es fuerte. Ah, es que si tú fueras como tu prima, mira el cuerpo de tu prima, con su cintura, con su esto, con no sé qué, lo de aquí y lo de más allá. A veces la misma familia las compara a las niñas y a los niños, los compara con los primos, con los amigos, con los vecinos, con los otros compañeros. Dejémonos de ser tan crueles y aprendamos a aceptarnos como somos. Ese es el camino para la paz. Y lo que se pueda mejorar, mejórelo. Por ejemplo, ¿qué podemos mejorar? Uno se mejora la presentación física con solo peinarse. Eso puede mejorar, mejórelo. Es decir, permanezca siempre bien peinadito, bien peinadita. Se mejora la presentación física llevando la ropa planchada. Pues eso ayuda a mejorar la presentación física. Hágalo, eso sí lo puede hacer. O si más tarde usted ya trabaja, tiene su dinerito, puede pagarse un tratamiento de ortodoncia para mejorar la estética de su dentadura. Hágalo, eso no le va a implicar en ninguna situación de riesgos para su salud, para su vida, ni nada. Pero sobre todo, lo más importante, jóvenes, es trabajar en el autoestima y luchar por aceptarnos a nosotros mismos como somos y valorarnos así como somos. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Esa es nuestra tarea, valorarnos y aceptarnos como somos. Bueno, jóvenes, ahí terminamos. Cuídense, no se olvide delgado de hacer la evaluación. Y de aquí nos vemos el día miércoles. Que pasen bien. Gracias.